Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Mil cohetes, mi amigo, lo que venga mil por ciento Si yo fuera Maradona, saldría a Mundiovisión Pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, tómbola, tómbola Si yo fuera Maradona, viviría como él Porque el mundo es una bola, que se viva flor de pie La vida es una tómbola, que se viva flor de pie